Avisos de Marketplace que yo sí compraría. Hola a todos y todas y muy bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de quien les está hablando Pancho Bazán. Desde ya si les va a servir este video, no se olviden de suscribirse, poner su like, comentar acá abajo lo que me quieran preguntar, sugerir y criticar. Luego del éxito que fue avisos de Marketplace aquí en Argentina que yo no compraría, les voy a dejar el link en la descripción de este. Ahora arrancamos esta sección que ustedes me han pedido que haga, ¿qué anuncios yo sí compraría? Este video no solamente te voy a traer ejemplos concretos de anuncios que yo encararía y por qué los encararía, sino que además acá te tengo, mira, 1, 2, 3, 4 teléfonos, todos estos son usados que al final del video te voy a mostrar de estos 4 cuáles sí y cuáles no. Con ejemplos tangibles, así que no te muevas de ahí. Marketplace, uno por lo general, ¿qué hace? Se va a la categoría, busca en categorías, acá abajo tenés lo que son electrónicas, después te vas a celulares y siempre y cuando que estés en una compu, como en este caso, y empezás a buscar, podés filtrar por avisos más recientes, por monto que estés buscando, tenés algunos filtros que te ofrece Marketplace. Hoy yo en Córdoba, Argentina, al menos de donde yo estoy haciendo este video, y aviso, es algo que yo haría, no te estoy diciendo que lo hagas vos, no me hago responsable de lo que te pueda llegar a pasar, no te estoy incentivando que lo hagas, te cuento qué hago yo, queda en tu responsabilidad si vos haces o no una compra por Marketplace. Entonces, dicho todo esto, ¿por qué lo digo? Porque de Buenos Aires me ven un montón y me dicen, che, acá Pacho en Buenos Aires es muy difícil porque hay mucho robo y es muy peligroso Marketplace. Entonces, lo llegan a denominar la Deep Web a Marketplace en Buenos Aires. Bueno, acá en Córdoba, si bien no es lo más seguro del mundo, tenés muy buenos precios, hay unas grandes ofertas y yo considero que ahí es donde está la papa, donde quema la papa, y el mercado donde está el precio real de un producto usado. Bueno, entonces, yo hoy, ¿qué estoy haciendo? En la lupita para buscar, mirá lo que tengo ya escrito, celular con factura, y vos dirás, Pancho, pero con crema o dulce de leche. No, no es con la que te lastrás todas las tardes porque ya pasó el verano y no te interesa comer sano, sino que es con factura de compra, ¿sí? Y esto le podés agregar. Fíjate que el mismo Marketplace te recomienda, con factura y caja, con factura de compra, anda variando, porque esto también es relativo al vendedor haya publicado que tiene factura en su celular. Vos, si te aparece una opción que te cierra el aviso, te cierran los precios, escribile y pregúntale si tiene factura. ¿Por qué estoy buscando con facturas hoy en día? Porque ya me pasó, hace poco tuve una mala experiencia que terminó siendo buena, porque el vendedor me lo reconoció y me lo liberó el teléfono, pero me lo vendió y a los dos meses se me negó el email, se me bloqueó. En teoría que me lo vendió, me negó que lo denunció, alguien denunció el teléfono y yo no lo pude usar más. A siguiente, el vendedor, como te digo, me lo liberó y todo bien, pero tuve suerte y debo reconocerlo y esa es una que me salió bien, pero de casualidad. Entonces, a partir de esa experiencia que yo tuve, es que hoy te vengo y decís, che, cómprate cositas que te tenga la factura de compra, porque vos de esa forma vas a la empresa donde está la denuncia, claro, Movistar o personal, y le decís, che, que tengo la boleta de compra y con eso te levantan la denuncia del teléfono. En caso de que te pase lo que me pasó a mí. Y entonces, en estos casos, ¿por qué ocurre? Muchas veces es porque a veces los teléfonos los tienen asegurados, los que lo vendieron o los están pagando, los dejan de pagar y la empresa te bloquea el email. El email es como el DNI del teléfono. Es único por cada uno de los celulares que hay acá en Argentina al menos. Entonces, y ese es otro consejo que te puedo tirar. A la hora de que te juntes con el vendedor, el email lo podés chequear en una página que te la voy a dejar acá. ¿Cuál es? Que es una página del gobierno donde vos pegás el email, el email lo sacás de la configuración del celular o pones asterisco numeral 06 numeral y te tira el email, lo pegás allí y ahí al toque te contestas, no te cobran nada y te dice que el teléfono está sin problemas, que corresponde a este modelo y a este número de marca de celular y que está liberado, no tiene ninguna denuncia. Bien, el primer teléfono que yo encontré que encararía es este Moto G42. Y vos me decís, che Pancho, pero otra vez me decías que no buscaba si no tiene precio. Dice gratis acá. Pero, primero, entras al aviso, mirá que tiene varias fotos del teléfono. Esto ya es un punto a favor. Es un lindo teléfono G42. Comenta, yo no lo probé, pero si alguien lo probó, lo tiene, lo tuvo, comenta acá abajo. Y vos entras a ver la descripción, esto es algo que yo hago para comprar. Dice G42, entrega con la caja, sin cargador, no hay problema. Yo, en mi caso, tengo USB tipo C por acá, pero si no tenés, compras un cable con la base que tenga, entonces no es tanto problema el que no tenga cargador para mí. Triple X cuenta las características, no dice que no lean de nada. ¿Y qué dice? Funda original y tengo la factura de compra. Lo vendo porque cambia el celular. Bueno, eso puede ser verdad o puede ser mentira, no importa. ¿Qué es lo que hago yo acá antes de mandarle un mensaje? Más allá de que me tienta y que tiene la factura de compra. Primero, yo tanteo el usuario. No lo voy a hacer porque no quiero escrachar o mostrar la cara a nadie sin autorización, pero ¿qué haces? Yo entro al perfil de Facebook de la persona. Veo la antigüedad porque sí o sí, por más que tengas oculta la información, puedes ver desde cuándo se creó. Entonces, usuarios nuevos de Facebook los rechazo. O sea, lo descarto. Gente tiene miles de avisos para buscar. No se casen con ningún aviso. Esas otras que yo hago. Entonces, me fijo que sea un usuario de Facebook con antigüedad, ni hablar si ya tiene calificaciones, porque vos en Facebook podés calificar con estrellas y con cualidades que alguien que le compró alguna vez le puso unas estrellas. Entonces, si tiene buenas estrellas y varias calificaciones, a mí me suma. Me fijo todo eso y le empiezo y le mando mensaje. En este caso particular, también me suma a mí puntos cuando te ponen el WhatsApp directo de Facebook, que es una opción que no todos los avisos lo tienen, que es contactarte directamente al WhatsApp del vendedor. Eso a mí me da, es porque es como que es más privado, más íntimo. Hay gente que te está vendiendo por Facebook y no te quiere ni pasar el número de teléfono. A esos, olvídate, los descarto. Entonces, que pueda hablarle del WhatsApp, verle una foto de perfil en el WhatsApp, que vea la cara del WhatsApp y la cara del Facebook y sea en la misma persona. Vos dirás, Pancho, estás loco y sos un agente del FBI o un detective privado. Te necesito para saber si mi mujer me engaña. Contratalo al tío Chopin. No, esto, todo eso lo hago yo porque también me hace como descartar de que no sea un aviso falso o alguien que tenga alguna mala intención con la venta y no simplemente de concretar la venta del producto que está ofreciendo. Entonces, una vez que me contacto, también ahí va otro tip. Es tantear con quién te está hablando. Si esa persona, veíamos los anuncios que no compraría, ya cuando en la descripción del artículo te dice no respondo cosas que ya dije, información al privado, te sube una foto mal sacada, cosas rotas, bueno, directamente descarta esos anuncios. Entonces, si hay alguien que vos le escribís y te contesta el toque y te responde con educación, con respeto, yo mido todo eso para saber con quién me voy a, porque al fin y al cabo voy a terminar teniendo unas citas ciegas básicamente con el que me voy a encontrar. Entonces, tomo en cuenta todas esas cuestiones, esos puntos que te vengo a nombrar yo para encontrarme con alguien desconocido que encima le voy a dar plata por algo que pretendo que me dure un poco en el tiempo al menos. Entonces, yo incluso me he adelantado, te voy a dejar acá el print de pantalla que me pude comunicar por WhatsApp y inmediatamente, o bueno, me respondió por lo menos y me comentó que pedía 120 mil pesos, el cual no es un mal número, yo le dije si le servían 100 mil, me dijo lo cerramos en 110. No terminé concretando yo, era simplemente para este video que hice la prueba de que era alguien con el que yo sí me encontraría para posterior a todo este filtro que aplico, ya después siempre te digo, yo le hago una review, hago un video, un test, un chopan test, como los que ves acá en mi canal, que si me estás viendo por primera vez, no solo te invito a suscribirte, sino a ir a ver la cantidad de reviews que hay en mi canal y tomes uno como ejemplo y apliques, yo aplico esa review a la persona con la que me voy a encontrar. Previo preguntarle, che, no te jode que lo pruebe el teléfono completo delante tuyo, si la persona no te lo deja probar, no me junto, lo descarto. Ahora, si no tiene problema, le hago una review, le pruebo las cámaras, de paso tomo como ejemplo aquel NXT Paper que estamos rifando, por solo mil pesos este teléfono puede ser tuyo, anda a transferir a bazanpancho92.walá los mil pesos y el comprobante a bazanpancho92.gmail.com y puede ser tuyo este TSL40 en NXT Paper. A la fecha que grabo esto, quedan un poco más de 80 cupos, de todos modos en mi Instagram, arroba pancho bazan, en historias destacadas, está todo anunciado y ahí voy a anunciar cuando ya no haya más cupos, así, bueno, te va a rebotar la transparencia porque le voy a bajar la cuenta cuando ya completemos el rifo. Vos le probás la cámara, lo aprendes, lo apagás, le probás todos los botones, le probás el flash, escuchás una música, le pones el chip, haces una llamada, probás, ves los del email, te fijás estéticamente que no te he hinchado, te fijás que no tengas sobresalida en ninguna parte, que no esté golpeado en las puntas, revisás el desgaste propio del teléfono, entrás, le abrís la calculadora, probás la alarma, lo apagás, lo prendés, las huellas, el reconocimiento facial, todo, cárgalo, si te juntás en un punto medio, que es una opción que yo siempre elijo, una estación de servicio, un lugar público, un shopping, te sentás en un bar, de paso te tomás un cafecito, probás el cargador, lo enchufás el cargador, lo enchufás a la toma corriente, lo desenchufás, lo enchufás varias veces para probar el pin de carga, que ahí viene, el auxiliar, el jack 3.5, si es que lo tiene, como este TCL, por ejemplo, todo le probás, si tiene una micro SD, se la ponés, te fijás, ¿qué más? Todo, todo, hacéle una review completa al teléfono, cosa de subirle, bajarle el brillo, cosa de garantizar que el teléfono está andando bien, y ahí vos lo vas midiendo, de que no se trabe, que no se cierre, abrís la cámara, se cerró una vez, y bueno, yo ahí pondré en duda, si tiene un vidrio templado o un hidrogel, hay un montón de anuncios que te dicen, está el hidrogel o está el vidrio templado roto, y es solo el vidrio, dicen, no es el vidrio original, vos le aclarás antes de juntarte, yo lo hago así, mira, está todo bien, pero si después que lo reviso, yo le puedo sacar el vidrio delante, antes de pagártelo delante tuyo, me dejas sacarle el vidrio, si no está rota la pantalla, yo te lo pago, yo después le compro un vidrio, no tengo problema, ahora si yo se lo saco, y el teléfono está rota la pantalla, cerramos y no hay trato, una sola vez me pasó, de que el chico me dijo, no, y después me dice, cuando vos le saques el vidrio, ¿quién me paga el vidrio? No, te estoy diciendo, si vos estás seguro que la pantalla de tu celular está sana, no tenés por qué preocuparte, porque yo te estoy diciendo, que al último de todo, que lo revise, si yo le saco el vidrio y la pantalla está sana, te lo compro tu teléfono, pero si no está sana, no me sirve comprarte un teléfono con una pantalla rota, me estás mintiendo que es el vidrio templado, me pasó una vez, y no me terminé juntando, porque el pibe pensaba de que yo se lo iba a sacar al vidrio templado, y se lo iba a devolver el teléfono, no, entonces con ese chico lo descarté, y hago una aclaración, un paréntesis, estamos hablando de Android, si quieren que hagamos esto mismo, para iPhone, porque aplican otros tips, que yo aplico, para la hora de comprar usados, de la manzanita, seguimos, el próximo aviso que yo sí compraría, Samsung A04, hace cuatro días, estos otros detalles que yo me fijo, por ahí, si hace mucho tiempo que está publicado, dudo, y ni siquiera le escribo, porque algo raro trae, que no lo haya vendido, o está caro, o no responde el vendedor, pueden haber muchos motivos, entonces si es un aviso reciente, o que no tiene más de un par de semanas, yo sí le escribo, celular nuevo, perfecto, sin detalles, con factura de compra, sin uso, y acá, miren, ves, tenés varias fotos, es un A04, un teléfono que a mí no es tanto de mi agrado, pero que al precio justo, yo acá escribiría, y haría todas las mediciones que te vengo contando, otro posteo, celular Moto E7i Power, este si bien es un teléfono viejo, o que ya tiene sus buenos años en el mercado, 100 mil pesos es un muy buen precio, y la verdad que se lo ve en fotos impecables, o sea, acá es lo que te vengo a decir, lo que te ponía de ejemplo recién del video templado, clarísimo ejemplo, ven como está todo como roto, y es aclararle de antemano, mientras vos hablés de antemano, y te preparés para esa cita con el vendedor, cuentas claras conservan la amistad, ponele, o sea, no es que vaya a ser amigo, pero, acá yo le aclararía lo que les venía diciendo, ¿qué dice el aviso? Poco uso, excelente funcionamiento, excelente condición, video templado, cargar USB, manual, factura, listo, acá me viene a mí muy bien, escucho ofertas, aquel WhatsApp por los, Facebook te lo bloquea, porque no se puede poner en un anuncio, pero el teléfono en general, acá no sé si será las lentes que están medio sucios, o están rotas, no sé si voy a distinguir en la foto, pero se nota que el estado del teléfono está en un buen estado, que realmente tiene poco uso, porque tiene todo el nyloncito, y todo lo que viene de nuevo el teléfono cuando lo compras, entonces, sí, es un anuncio que yo me intentaría comprar, otro, y acá es donde también te vengo a contar algo que yo aplico, por lo general y últimamente, yo me vengo poniendo en exquisito en el tema zonal, en la región, yo vivo en Barrio Junior, cerca de la terminal, en Córdoba Capital, y estoy en exquisito cuando compro algún usado, ya sea para el canal, ya sea para revender, lo que sea, de que busco cerca, o sea, como que me estoy moviendo poco, a lo que yo me autolimito, obviamente, y acá viene este ejemplo, acá es un A04S, que está, fijate, publicado en Villa Carlos Paz, Carlos Paz de acá de Córdoba, está a unos 30 kilómetros, 30 y pico de kilómetros, son 30, 40 minutos, peaje de por medio, es un viajecito, ahora, si yo estuviese en el tema, y necesitaría un celular, o quiero un A04S, este la verdad que se lo ve realmente nuevo, y está con factura, y está en 100 mil pesos, que un teléfono bueno, intentaría irlo a ver, tiene un vidrio templado puesto, que se lo ve muy sano, al menos en foto, entonces, este es un aviso que me movería, para irlo a ver, aunque sea, esto, tiene su riesgo, el que no arriesgas, no gana, parte de la inversión, de comprar un usado, es el hecho de tenerte que movilizar, tomarte un colectivo, ir en bici, en moto, en auto, la nafta, lo que sea, pero eso es parte de la inversión, de que un A04S, no lo pagues nuevo, el doble o más, o bien, un reacondicionado, que al final de este video, vamos a tocar un poquito, pero díganme acá abajo, si quieren que volvamos a hablar, de los reacondicionados, hace poco hicimos, un video, de, que compré en Ferbi, en el 2024, también te invito a verlo, está muy bueno, pero los reacondicionados, que tienen, que te dan garantía, que el estado es óptimo, te garantizan, de hecho, te dan garantía, Ferbi es un ejemplo, que te da 12 meses de garantía, yo lo he comprobado, pero pagas un costo mayor, por todo ese servicio, obviamente, no llegas a uno nuevo, tal recondicionado, que es un poco más barato, con garantía, y con, es una estética mucho más aceptable, y demás, y después tenés, marketplace, que yo, aplico lo que en este video, te estoy diciendo, moto de 22, 64 de almacenamiento interno, es el de 4 de RAM, el que es de 64, hace dos días, que está publicado, bien, después que tenemos, descripción, en 22, el de 4 de RAM, como decía, nuevo en caja, contemplado, funda, completo, precio 120 mil pesos, está libre, tiene la factura de teléfono, a su nombre, aclara, bien la aclaración, bien la descripción, aún con garantía de fábrica, que suele ser de un año, así que, hace menos de un año, que lo compro, son todos teléfonos, que estamos viendo, medianamente, nuevos, o sea, son teléfonos, que no tienen más de un año, salvo el G42, me parece que sí, ya es un poco más, tiene más de un año, de que salió, corríjame, si me equivoco, pero, ah no, este, estamos viendo, mira, una caja del E13, el E7i, recién me doy cuenta, eso, me hace, moto E7i, ah no, acá está la caja del E7i, se confundió con otra caja del Amigo, pero bueno, mostrando, fíjate vos la foto, cómo lo tiene con todo, y tiene varias fotos, con el teléfono, con todos los accesorios, ahí la foto con la factura, entonces, todas estas cosas, a mí me suman puntos, para escribirle, y después aplicar los filtros, que te decía al principio, de ver, el perfil de Facebook, ver el trato que tengo, si le pido, si no tiene un WhatsApp publicado, se lo pido, lo llamo, veo, hablo por teléfono, antes de encontrarme con alguien, para ver con quién voy a tratar, y un poco, yo me considero, de que, tengo algo de tacto, para saber, con quién te vas a encontrar, de, te vuelvo a decir, lo que te dije al principio, alguien que te habla con educación, con respeto, y bueno, es respeto, ahora si la persona con la que te habla, ni te saluda, no se lo escucha, no te atiende, no te pasa, no, son cosas que vos vas descartando, a la hora de encontrarte, con un total desconocido, y comprarle un celular, y por último, acá te traigo, de la marca Samsung, un Galaxy S23, como nuevo, 650 dólares, está pidiendo, estamos hablando de un teléfono caro, pero que nuevo, el S23 de 128, no encuentro, pero vos fíjate, que un teléfono que está arriba, el S23 común, arriba de un millón de pesos, o sea, que encontrar uno en 650 dólares, estamos hablando de un buen precio, está con funda cristal, en la pantalla del día cero, con factura de compra, y caja, y accesorios, no permuto, yo acá también, es un aviso que encararía, pese a que no tiene fotos, subió una sola nada más, eso no me suma puntos, pero que tenga, la factura de compra, en un teléfono de este importe, yo al menos, intentaría, con ponerme en contacto, entablar una comunicación, como te decía, ir sondeando, quién es la persona, que lo está vendiendo, y después ver, el tema de, poner un punto en común, encontrarse, y luego, aplicarle la review, el unboxing, completísimo, que no te quede nada, por revisar, con el vendedor, frente tuyo, previo a aclararle, che, te lo voy a revisar todo, ¿tenés algún problema? Si el que te lo vende, no tiene problema, ni nada que ocultar, te va a decir, dale, mándale, vení, testeale, lógicamente, no te voy a vender, no te voy a andar comprando un teléfono, de 600, 700 mil pesos, a ciegas, sin siquiera, abrirle la cámara, sin ver si el reconocimiento facial anda, sin ver si el sistema que vibra el teléfono funciona, sin que ver que la pantalla esté toda sana, que no tenga ningún, ningún LED, ni ninguna zona que esté apagada, tenés que todo eso chequearlo, para garantizarte esa compra, y ya cerrando este video, te vengo a dar ejemplos, acá tengo teléfonos usados, que yo tengo en mi poder, y que me vienen de 10 para ejemplificarte, acá te voy a retirar, un Samsung J7 Prime, que en este caso, vos fíjate el estado de este teléfono, que es muy bueno, acá tenés una buena estética, tenés un buen funcionamiento, flash frontal, fíjate que tiene hasta la etiqueta, en la parte trasera, detalles, marquitas ínfimas, son las que tienen, pero este es un usado, que yo sí tendría, probándole los botones, probándole, que el teléfono no tendría, este G8 Play, que te voy a mostrar a continuación, es un teléfono, que yo no adquiriría, y te paso a explicar por qué, salvo que sea de un conocido, que ese otro que te iba a tirar, fíjate, publica en tu estado de WhatsApp, si no vende alguien algún teléfono, porque eso también es una buena opción, que al menos yo la aplico, cuando necesito un usado, que es mejor que comprárselo, a un vecino, un tío, un primo, un hermano, a un cualquier conocido de tu entorno, que lo tenga guardado en el cajón, a un telefonito viejo, que esté a buen precio, y que te tenga la garantía, de alguien conocido, que lo haya usado, bueno, en este caso, fíjate cómo tiene ahí, los cristales rotos, no le afectan a la fotografía, ojo, pero bueno, yo encontrando a mí con alguien, y esto se te puede haber pasado por alto, cuando te encontraste, luego de haberle escrito por Marketplace, pasó tu primer filtro, te encontraste en un lugar público, y te trae esto, mirá, vidrios rotos, chao, no lo descarto, muy rayada la parte, toda la tapa trasera, lo descarto, golpes en todo su contorno, por todos lados, está golpeado, este G8 Play, que tengo en mis manos, que le vengo a traer a ejemplo, no solo rayado, sino golpeado, y lo más grave que tiene, o grave, puede haber que, en este caso quedó bien, pero yo, si no lo conozco, el que me lo vende, no se lo compro, de que si vos, en la cámara, no sé si se va a llegar a notar, pero en el borde, donde termina la pantalla, y empieza el borde de la carcasa, el marco de la carcasa, en este caso, le sobresale pegamento, porque evidentemente, a este G8 Play, lo han desarmado alguna vez, para cambiarle batería, cambiarle módulo, pueden ser infinidad de cosas, por lo cuales, lo hayan desarmado, y a la hora de pegarlo, el técnico que lo hace, si no es hiper prolijo, queda como está este teléfono, que vos le pasas la mano, y sentís los restitos de pegamento, que están ahí, están ahí visibles, yo acá al ojo nomás, me doy cuenta, que le sobresale por todo el borde, el pegamento, para luego volver a pegarle, la pantalla a la carcasa, entonces, este es un claro ejemplo, de un G8, son lindos, este es un, bueno, yo en breve, le voy a hacer un video, al J7 Prime, porque lo anuncié, en la Solapa Comunidad, y muchos de ustedes, se coparon con la idea, de ver si vale la pena o no, en 2024, es uno de los próximos videos, no se lo pierdan, el G8 Play, comentenme acá abajo, si les gustaría, que le dediquemos un video también, este, es un caso, que sí, compraría, por Marketplace, un A02, estamos hablando, de todos teléfonos, gente de un promedio, de 50 mil pesos, entonces, realmente, para uso súper básico, no juegos, no gaming, no foto tremenda, pero Whatsapp, llamadas, baterías, que te duren todo el día, y un cacho más, no podés pedir más, mira lo que es la caja, de este teléfono, acá tenés, me vino con manual, con la garantía, de que ya, el de este A02 común, ya no está, pero fíjate, adentro tiene el pincito, está completa, la caja sana, te das cuenta del estado, del cuidado, que ha tenido este Samsung, y acá viene el teléfono, ya estaba con hidrogel, un poco rayado, pero es el hidrogel, que tiene, en los marcos, en los bordes, este A02, no tiene un detalle, salvo ese de ahí arriba, que está un poco golpeado, el resto de los bordes, está sanísimo, el lente está sana, la pantalla está sana, tiene detalles atrás, fíjense, de un poco, tipo como un pegamento, un poco derretido, el color, para mí es más bien, desgaste del color, propio del uso, y los años que tiene de uso, obviamente, pero, para estar hablando, de un teléfono, que, va a cubrir la necesidad, del que lo va a usar, de WhatsApp, llamadas, y batería, de más de un día, 50 mil pesos, se consigue en este teléfono, con los parámetros, que yo he aplicado, con anterioridad a este video, que te comenté, y por último, el cuarto, que te tenía, y este es el ejemplo, del reacondicionado, este, tengo un S10E, de 128, de almacenamiento interno, está, cromado, este, lo adquirí en Ferbi, y realmente, está, igual a nuevo, no sé que tiene, de reacondicionado, porque no tiene, un detalle, ahora, quizás en Marketplace, aplicando lo que yo aplique, lo hubiera conseguido, en poco más, de 100 mil pesos, en Ferbi, está más cerca, de los 200, vale la pena, y sí, si para vos, no es un problema, el gasto, o sea, la tarasca, el dinero, meté el reacondicionado, porque te ahorras, todo este video, que has estado viendo, hasta ahora, el cual estoy muy agradecido, pero, tenés garantía, tenés cuotas, tenés un teléfono, te asegurás, y te ahorras el tiempo, de estar contactándote, con gente desconocida, que quizás, todo este proceso, que yo aplico, a la hora de avisos, que sí compraría, y a veces compro en Marketplace, me tomo, días, semanas, a veces estoy, para, para tantear a alguien, que me está vendiendo, para ver, alguien, algún, vendedor, que lo tenga cerca de casa, bueno, quiero saber, su opinión, quiero saber, vos, qué pensás, comentame acá abajo, qué te ha parecido este video, si querés que, hagamos una segunda parte, de qué anuncios, no compraría, porque a muchos les gustó, y una segunda parte, de qué anuncios, sí compraría, como fue este video, te leo acá abajo, gente, ah, y si quieren que hagamos lo mismo, pero para la línea de Apple, gente, los Quirumoto, se van a cuidar, ¡Chao!